Estudiantes del Centro de Actualización del Magisterio Michoacano se enfrentaron por el control de la institución que permanecía tomada por alumnos que exigen la entrega de 135 plazas, apoyos económicos para infraestructura y la destitución del director del CAM. Armados con palos y piedras, un segundo grupo de jóvenes llegó hasta el recinto argumentando que querían recuperar las instalaciones. Temerosos de un enfrentamiento, padres de familia de los alumnos paristas acudieron para apoyar a sus hijos y abandonar el centro de actualización. Los integrantes del Consejo Estudiantil del CAM obligaron a los paristas a entregarles las instalaciones.